No sé qué más hacer en la cuarentena, ya me estoy quedando sin... ¡Ey! ¿Qué tal? Me dan acá, cuarenteneando, ¿cómo les va? La marihuana, esa planta tan especial, consumida por muchos, y tan necesaria durante esta cuarentena. Si alguien tiene, me llama porque a mí se me está... ¿eh? Hace un tiempo hice un video sobre la marihuana, donde te contaba toda su historia y cómo fue que terminó siendo ilegal y la situación en ese aspecto en muchos países, incluidos en el nuestro, en Argentina. Pero hoy vamos a hablar de esos países donde es ilegal a escalas mucho mayores. Países donde no te gustaría que te encuentren con un porro en el bolsillo, suponiendo que pudiésemos viajar y no estuviésemos todos encerrados en nuestras casas a causa de una pandemia global, ¿no? Por supuesto. Imagínate, por ejemplo, que estás, no sé, en Indonesia. Hermoso lugar donde la marihuana es considerada igual de peligrosa que la metanfetamina. Incluso se considera que no tiene absolutamente ningún valor terapéutico. Si te encuentran con marihuana, por cualquier dosis que sea, podés terminar en la cárcel. Y si por algún motivo sospechan que estás vendiendo o traficando, podés ganarte la pena de muerte. Suponiendo que logres demostrar que solamente es para uso personal, bueno, cuatro años de cárcel y una rehabilitación obligatoria. En Indonesia se condena a 26 personas por día por delitos menores relacionados a la marihuana. 26 es un montón de gente. Ahora supongamos que estás en Japón, ponele. Ahí, el día que se legalizó la marihuana en Canadá, el gobierno japonés emitió un comunicado advirtiéndole a todos los ciudadanos que estén de viaje en el extranjero que si se llegaban a relacionar de algún u otro modo con la marihuana, iban a tener que abstenerse a las consecuencias una vez que volvían. En ese país, la posesión de marihuana está penada con cinco años de cárcel y siete años si se sospecha que estabas por venderla. Ahora bien, si directamente plantás, importás o exportás marihuana, la pena es de 10 años de cárcel y una multa de unos 900 dólares. Es decir, la diferencia entre una persona que se fuma un porro semanal y un narco son cinco años de cárcel y 900 dólares. En mayo de 2019, el cantante de K-pop, Junosuki Tabuchi... Eso fue súper racista. Va de nuevo. En mayo de 2019, el cantante de pop japonés, Janosuki Tabuchi, y su novia reina Komi fueron arrestados por tener 2,2 gramos de cannabis en su casa. Tuvieron que pagar una fianza de 28.900 dólares cada uno para que los dejen salir de la cárcel. Y estamos hablando de 2,2 gramos, una cantidad como para armarte, no sé, seis, siete, ocho porritos. Qué bien que vendrían 2,2 gramos de marihuana. Seguimos, por favor. Ahora nos movemos a Tailandia, un lugar que relajó muchísimo sus medidas en cuanto a la marihuana. Y digo relajó muchísimo porque hasta el gobierno anterior, la pena si te encontraban con algo de marihuana era lisa y llanamente ejecutarte. Hoy en día, por posesión, te podés ganar un año de cárcel y una multa de unos 300 dólares, pero si tenés más de 10 kilos, ya son 5 años de cárcel. Bien, digo, no sé, teniendo en cuenta que al menos seguís vivo, básicamente. Ahora nos vamos a Singapur, el país con las leyes más bizarras, pero efectivas que hay en el mundo. Esas leyes que si las llegan a poner acá, directamente les prende en fuego el obelisco. Por ejemplo, está completamente prohibido vender y consumir chicles en la vía pública. Si te llegan a encontrar masticando chicle en la calle, te multan. A menos que puedas demostrar que es un chicle de nicotina o algo relacionado a salud bucodental. Y esto es real, los prohibieron porque al gobierno le salía muchísima plata despegar los chicles que la gente tiraba al piso. Entonces corta la hocha, decidieron prohibirlos por completo. ¿Comes o tomás algo en el metro? Multa, está prohibido. ¿Te besás apasionadamente con tu pareja en la calle? Multa, está prohibido. ¿Tirás algo en la calle por más mínimo que sea? Multa, está completamente prohibido. Te multan con 2.000 dólares la primera vez que te agarran. La cifra se duplica la segunda vez. Y si te agarran una tercera vez tirando lo que sea en la calle, la multa es de 10.000 dólares. Incluso hasta se te puede condenar a barrer las calles con un cartel que diga soy un sucio. Posta. O te colgaste y no tiraste la cadena en un baño público, multa, está prohibido. También te pueden multar si escupís en la calle o si no cruzas por la senda peatonal. Y además tienen otra ley que me parece fantástica. Y es que está completamente prohibido orinar en los ascensores. Específicamente en los ascensores. Y eso significa que en algún momento gente del gobierno se tuvo que reunir y decir Ok, hace falta una ley que prohíba a la gente mear en los ascensores porque se nos está yendo de las manos. Y lo irónico es que si te agarran tirando basura en la calle tenés que pagar una multa más alta de que si te agarran meando un ascensor entero. Hermoso país, hermoso país. Y por supuesto la marihuana también está prohibida en Singapur. Si te encuentran cualquier cantidad de cannabis te pueden dar hasta 10 años de cárcel y una multa de unos 19.000 dólares. Si te encuentran más de 500 gramos ya te pueden acusar de narcotráfico. Y las penas van desde azotes, la pena de muerte o la cadena perpetua. Y no creas que son cosas antiguas que ya no se hacen más o algo similar. En el año 2016 un turista nigeriano llamado Chihoke Stephen Ovioa fue ahorcado porque le encontraron unos 2,5 kilos de marihuana. Tenía 38 años. Es más, cuando se legalizó la marihuana en Canadá el gobierno de ese país le advirtió a sus ciudadanos que si llegaban a viajar a Singapur podían llegar a hacerle análisis de drogas. Y que si ese análisis llegaba a dar positivo podían condenarlos ahí a pesar de que la droga no se haya consumido en Singapur. En Malasia por ejemplo te pueden dar cadena perpetua hasta por tener una planta. Y en los Emiratos Árabes Unidos hasta incluso tener droga en el organismo es considerado posesión. Y te pueden dar una pena de 4 años de cárcel o una multa de unos 2.500 dólares. En 2008 en ese país en los Emiratos Árabes Unidos Kate Andrew Brown fue condenado a 4 años de prisión porque le encontraron, escuchá bien, 0,0003 gramos de marihuana pegado en su zapato. Porque sin saberlo Kate había pisado una colilla de un porro que estaba en un aeropuerto y se le quedó pegado ahí. Esa cantidad es comparable a un grano de azúcar. Y hay casos muchísimo más recientes. En el año 2017 Connor Clements fue condenado a 2 años de prisión cuando se mudó a Dubái porque le preguntaron si en algún momento consumió algún tipo de estupefaciente y él dijo que sí, que había consumido marihuana pero mucho antes de su viaje. Clements le contó a los medios que su audiencia judicial duró menos de un minuto y que esos años que estuvo preso durmió en el piso de una celda junto a otros 25 presos. En Turquía están en camino a potenciar la producción de cannabis medicinal pero el recreativo sigue estando completamente prohibido. Si te encuentran algo de marihuana, 2 años de cárcel. Y si fomentás de algún modo el consumo de estupefacientes, podés quedarte encerrado hasta 5. Y finalmente Estados Unidos. Si bien en algunos estados es completamente ilegal, tanto de manera medicinal como recreativa, a nivel federal sigue siendo ilegal. Y si en tu ingreso al país llegas a confesar de algún modo que alguna vez consumiste marihuana, te pueden llegar a prohibir de por vida el ingreso a Estados Unidos. En 2019 una mujer chilena le contó a los medios que le prohibieron de por vida la entrada a Estados Unidos cuando los oficiales de la aduana encontraron en su celular fotos de un dispenser de marihuana que estaba ubicado en Denver. Por supuesto que podés pedirle al país que te perdone, pero el trámite te puede salir unos 10.000 dólares y puede tardar un año y medio. En fin, no seremos Uruguay pero al menos no te ejecutan por tener un porro. Simplemente te detienen aunque seas una señora que cultiva plantas para hacer aceite medicinal para su nieto que tiene convulsiones, pero nada más que eso, ¿no? Nos reencontramos en el próximo video y ya saben a dónde no viajar. Si por algún motivo tienen algo de faso encima y si tienen me pueden ir avisando y yo puedo... ¿Qué? ¿Perdón? Hasta luego, chau chau y sigan cuidándose y cuidando. Nos vemos.